la 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 para la que ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Tieres al negro, buen? ¿Tieres al negro? ¿Tienes cuidado? ¿Tienes cuidado? ¡No, Felipe! ¡Mira! ¡Me estás siguiendo! ¡Monche! ¡Tu madre! No se ve porque está el sol No se ve porque está el sol No se ve porque está el sol Mira los culiao Todos pajero, no quieren jugar Buena la edad Un calor a todos los cabros que están viendo Que la chupen todos Chupen los dos Casi un ovni Un UFO culiao, un UFO ¡Avante, Cuchitubare! ¡Avante, Cuchitubare! ¡Avante, Cuchitubare! Voy a entrevista al señor Patricio Cortés ¿Qué se siente ser la escoria del equipo? ¿Qué se siente ser el más copilón del equipo? Pero me la como y hago goles, po No me hago goles, po Pero yo me la como, po Y no fui golo ¿Pero y qué? ¿Tienes que el negro lo mama? Te ayudo que sea el Posse Yurma Te ayudo que este es el negro de la Tusa Yo soy un Miralles Te ayudo que el Posse hizo lo buen Allende Allende, lo mejor del mundo, buen Estamos para ti ¿Quién? 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 Esto va directo a Youtube Directo al Facebook A Youtube Se lo pone Alemanes, culiao se lo pone Hitler Culeado Con la barbita ahí Te ayudo que este es una torra Te ayudo que el negro tiene el medio amito ¡Ah! Está grabando, culiao Mira, mira Mira estos culiaoos hueones Son encero paquero los hueonados Vienen a jugar a la pelota y se ponen a chutean No es cobayos de jugar a la pelota los hueonados Son encero paquero Y que pasa? Y que pasa? Y que pasa? Hola, tu cuchitumales La mano de dios Mira que este es mi compare A ver Ahí viene el pingüino Anda de chucha ahí viene el pingüino Oye, el pingüino a la sombra con el que viene caminando El es la sombra culera ahí Es mi compare pingüino ahora aquí alquero, alquero, despacito, despacito ya compadre se tenía agresión porque me voy a poner a jugar a la pelota hazte mi compadre Carucha con Oscarlo ya, chao